Como parte del trabajo que cumple el personal del Hospital Teófilo Dávila, es la vinculación con la comunidad. Por ello, efectuaron una casa abierta denominada Nuestro Planeta, Nuestra Salud, en la que varios funcionarios daban a conocer temas de alimentación, además de otros temas. Por el motivo de celebrar y sumarnos a conmemorar el Día Mundial de la Salud, que se celebró el día 7 de abril, estamos representando parte fundamental del hospital con varios servicios, como lo es el área de ginecología, medicina interna, dietista y todo lo que es el plan de acogida, todo lo que tenga que ver con violencia de género. Barriga señala que se debe ir al médico siempre como medida de prevención, no cuando ya el paciente se sienta muy enfermo, pues lo mejor es en los seres humanos trabajar en medicina preventiva para evitar llegar hasta cuadros donde su salud esté comprometida. Hemos salido a la comunidad pues para que ellos puedan tener una confianza, una cobertura de información de la mano pues de los profesionales que están en estos estantes. En la exposición también se realizó bailoterapia con el objetivo de demostrar una rutina de ejercicios necesarias en el diario vivir. Es para eso, para concientizar, fomentar de que realmente la salud empieza desde casa, fomentando hábitos saludables, hábitos de alimentación y si tenemos en casa problemas de salud o condiciones y factores de riesgo, buscar los médicos. Los ciudadanos complacidos llegaron a los distintos stands para conocer temas de salud, los cuales aspiran se den de forma seguida. Marta Contento, Fusión Informativa.